Comer huevos y queso aporta nutrientes al organismo En el marco del Día Nacional del Huevo, celebrado el 3 de junio, y del queso este 4 de junio, queremos recordarles los beneficios de estos alimentos que forman parte de los platillos que a diario son preparados por muchas familias. Existen aproximadamente 1.400 tipos de quesos en todo el mundo. En los Estados Unidos consigues muchos, siendo este país el segundo productor de queso. Este ingrediente se puede acompañar con cualquier comida que prepares, le da un toque especial a tus platos. Es más, hasta solo es una delicia, o quien no ha tomado una lonja de queso de la nevera directo a su boca. El queso posee vitaminas, es rico en calcio y fósforo, aporta proteínas, También están los huevos, ricos en proteínas de alta calidad, además de nutrientes esenciales para el organismo. Son unos de los pocos alimentos que contienen vitamina D de forma natural, vitaminas A, E, B12, entre otras. Ayudan a controlar el peso, y también a sentirse satisfecho. Ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Hay muchas formas de prepararlos, y para los chefs y reposteros, representan un ingrediente que no puede faltar en su cocina. Los huevos son un ingrediente primordial y principal en la mayoría de nuestras preparaciones dulces. Lo que debemos saber es qué aportan ellos a nuestras preparaciones y de qué forma los debemos incluir. Los huevos están constituidos por dos partes, una parte grasa, que son las yemas, y una parte líquida, que son las claras. Ellos, en conjunto, hacen que nuestras preparaciones quedan excelentes. El día de hoy vamos a preparar unos suspiros que están hechos básicamente de las claras de huevo y azúcar. Es un proceso súper fácil, súper sencillo, y se van a dar cuenta que lo pueden hacer en menos de 20 minutos y van a tener en su casa deliciosos suspiros para merendar. Acompáñennos en este proceso. Se mezcla el azúcar con las claras de huevo y se coloca a baño maría hasta que se disuelva el azúcar. Mezcle bien. Luego, directo a la batidora a full velocidad, agregue unas gotas del colorante de su preferencia. En este caso, fue rosado. Y deje batir hasta que crezca y se vea así. Coloque en una manga la cantidad suficiente de mezcla y empiece a hacer los suspiros en las bandejas sobre el papel parafinado. Luego, van directo al horno. Y aquí tenemos el resultado de nuestros suspiros deliciosos. Es muy importante saber que hay algunos huevos que vienen dañados. Para que no nos dañen toda nuestra preparación, debemos separar cada huevo en una base y luego agregarlo a nuestra mezcla. Para así, si por casualidad nos viene un huevo dañado, no dañamos toda la mezcla, sino que eso lo desechamos. Sin duda que en el mundo de la pastelería hay muchas recetas deliciosas. Hay también un montón a base de queso. Sí, como el cheesecake. ¿Lo ha probado? Lo que usted se imagine puede hacerlo usando queso y huevo. Para más ideas de recetas dulces, visite en la red social Instagram a sweetpisobycupcase. Y a los que prefieren otros platos, hay muchas opciones por allí hasta con el sabor típico de su país. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó